Introducción. Como político, José Mújica ha sido conocido en el extranjero por su llamativo estilo de vida simple y austero, sus políticas durante su mandato como presidente de la república y algunos rasgos de su personalidad como su excentricidad. No obstante, el político no ha estado exento de la polémica y entre algunos de los puntos que frecuentemente han criticado sus opositores están su forma vulgar de expresarse, así como otros tópicos más comunes como su ideología y otros aspectos. Respecto a los puntos negativos del exmandatario, en este vídeo solo me enfocaré en citarles algunas de sus peores frases elegidas de forma subjetiva y sin ningún orden en particular. Al ser preguntado sobre el atropello a manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro, Mújica señaló. ¿Qué opinan lo de las tanquetas atropellando gente, Mújica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. No obstante, después fue consultado una vez más sobre el tema y extendió la respuesta, aunque la frase mencionada inicialmente generó rechazo considerando la seriedad del asunto. Sobre José Mújica y su cuestionable respuesta a joven periodista, y su posterior explicación en un debate con Gabriel Pereira del año 2009. Durante una transmisión realizada por Canal 10 en el 2009 Mújica con visible enojo respondió a un joven periodista que le preguntaba sobre un conflicto que mantenía Uruguay con Argentina. Las palabras de Mújica fueron las siguientes. ¿Ustedes, los líderes de Uruguay, es el que mejor relación tiene con los Kirchner? ¿No le exigió nada sobre los puentes? ¿Ellos no se comprometieron? Yo ni los vi los Kirchner. Fui a un acto. ¿Qué joder? ¿La Argentina es gigantesca? ¿Para qué me hace esa pregunta? ¿Para qué me hace? Si estaba lleno de periodistas. Estuve una cosa. ¿Qué le mandaron a hacer los mandados? Hay que ser un poquito más gente, ¿eh? Voy un rato a los Uruguayos, los dejo a los Uruguayos. Todo el día, estuve 24 horas. ¡Urido! ¡Jamás se le han vestido! ¡No es pueblo! ¡Urido! ¡Jamás se le han vestido! ¿Por qué no van a reportear? Hay 400.000 Uruguayos. ¿Por qué no van a averiguar las condiciones en que están? ¿Por qué no se preocupan un poco más? ¿Por qué no le dan pelota a los Uruguayos que están allá? ¿Son enemigos? Muchas gracias. Para mí, lo más cuestionable en esta respuesta de Mújica fue la forma con la que reaccionó mostrando su enojo. Luego, en el programa En la Mira del propio Canal 10 trato de justificar esta reacción diciendo que el joven periodista estaba haciendo los mandados al canal, también explicó su enfado diciendo soy un pato maragullón. ¿Por qué se le va la moto? ¿Por qué un hombre que quiere ser presidente progresista de este país hace cosas como estas de destratar un trabajador? ¿Usted qué se cree? ¿Que yo no soy un pato maragullón? Yo soy un hombre, un presidente, es un cristiano como cualquier otro. Me agarró lo de chiflado y le dije lo que sentía. ¿A usted le parece? Pero no es que me enoje, escúcheme una cosa, no es que me enoje, es que no se puede ser pato maragullón ante la mala fe, porque ese burrí no se le ocurrió a él, a él lo mandaron. ¿Quién lo va a mandar? Pero por favor... Pero Mujica, si usted... ¿Le parece saber lo que la gente decide? Si usted puede llegar a ser presidente de la República, puede llegar a ser. ¿Y a usted le parece que un presidente de la República puede destratar a un trabajador así públicamente? Yo no lo destrato. Y le dice que hace el mandado y cuando le va a decir gracias el pibe le dice no me diga gracias. ¿O no es un destrato eso? El tipo de pibe le dice gracias y usted le dice no me diga gracias. Claro que le digo que no me diga gracias. ¿Por qué me va a decir gracias? Es porque le dice, estaba agradeciendo. ¿Usted pensó que era una ironía? Me estaba tomando el pelo. No. Siguiendo la propia explicación de Mujica todavía sigo pensando que su reacción fue injustificada porque el joven periodista en caso de estar haciendo los mandados no tenía la responsabilidad a la que Mujica hacía referencia, sino en todo caso esa culpa la tendrían los propios responsables del canal. Cruce de Mujica y crítica a dichos de la rañaga. Durante una transmisión del canal 5 para la campaña de las elecciones del año 2010, José Mujica se refirió a la rañaga como alguien que dice cualquier golazo, sin embargo el mismo luego se expresa de forma agresiva e incluso termina diciendo anda de discutir con tu abuela mostrando el dedo medio al final. El recorte del vídeo se muestra en el programa Bendita Televisión. Si me conviene voy a debatir y si no me conviene no voy a debatir. Entonces no me vengan a correr con el poncho porque el que viene corriendo atrás está desesperado como está haciendo la rañaga. Viene corriendo atrás y dice cualquier golazo porque ahí está manoteando para abajo. Si le voy ganando por varios cuerpos anda a discutir con tu abuela. Anda a discutir con tu abuela. José Mujica y su relación con la calle Pou. Nos llevamos como el culo. Esto dijo Mujica cuando describió su relación con el actual presidente del Uruguay, la calle Pou. Mujica afirmó que ambos políticos son de estamentos diferentes y eso se refleja claramente en la forma vulgar de expresarse del expresidente, un tópico que ya nos tiene acostumbrados. ¿De qué yo no me diga? Yo lo conozco al presidente, es rencoroso, es un tipo individualmente rencoroso. ¿Qué presidente? ¿Alberto? No, es nuestro presidente actual, el doctor la calle Pou. ¿Por qué dice que es rencoroso? Porque es así, yo qué sé. El tipo temporalmente se cree que uno le quiere hacer sombra o algo por el estilo y no soporta crítica. Se ve que lo calienta, entonces se le queda ofendido. ¿Cómo se lleva con usted? Como el culo. ¿Por qué desencadenó eso? ¿Por qué hay ese rencor? Yo qué sé, por qué, porque será por mi manera de ser. Loco, somos directamente distintos. Él es un señor. ¿Y tú no es un señor? No, yo soy Pepe. José Mujica a Cristina Kirchner. Esta vieja está peor que el tuerto. Durante una charla en el año 2013 con el intendente del departamento de Florida de Uruguay, Carlos Enciso, que hablaba sobre las relaciones con los gobiernos de Argentina y Brasil previo a una conferencia. Allí José Mujica afirmó la polémica frase, sin darse cuenta que los micrófonos estaban abiertos. La frase hacía referencia a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y su exesposo fallecido, Nelson Kirchner. Rápidamente se volvió uno de los tópicos más comentados en las redes sociales. Al mismo tiempo la frase generó polémica en Argentina. El ministerio de exteriores argentino se dirigió el 4 de abril de 2013 a la embajada de Uruguay para expresarle el profundo malestar que le han producido estas palabras calificando de denigrantes los comentarios sobre una persona fallecida que no puede replicar ni defenderse, realizados, particularmente, por alguien a quien el doctor Kirchner consideraba su amigo. Agregando también que la entonces presidenta no haría declaraciones sobre el asunto. Aunque una hora más tarde de la polémica frase, Mujica negó que estuviera hablando de la familia Kirchner. Los medios consideraron la lógica de la relación entre las palabras de Mujica y la presidenta de Argentina. Ante la inmediata repercusión de sus comentarios, Mujica aclaró que estaba hablando del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva y de Brasil. Públicamente nunca hablé de Argentina señaló el exmandatario. José Mujica y su crítica sobre la decisión de los maestros de primaria de realizar paros. En una entrevista realizada en el año 2013 previo al comienzo de clases para la publicación partidaria El Correo Socialista, del Partido Socialista, Mujica criticó a los gremios docentes tras el anuncio de un posible paro estudiantil. Cito el párrafo completo. El trabajador que te dice, con todo derecho, dejo a los gurises sin clases, olímpico. Antes de empezar este año ya nos estaban anunciando que iban a parar, porque esto y lo otro no servía, para un poquito por qué castigas a los gurises. Cuestionó el presidente, y agregó. Vení a patear el gobierno y rómpenos todo lo que quieras, pero no dejes a los gurises en pelotas. ¿Cuál es el valor social? ¿Eso es conducta gremial? No me jodas. Lo que me causa gracia de la frase es como critica la conducta de los gremios docentes, pero el mismo da un mal ejemplo de educación al expresarse con ese vocabulario. José Mujica sobre Ernesto Talvi. Talvi tiene exceso de universidad y academia y una falta de boliche de la gran puta. Un gran tipo Talvi, con una falta brutal, un exceso de universidad y de academia, una falta de boliche de la gran puta. Justamente a él le falta academia y universidad. Aunque muchos medios lo describan como un viejo pobre y sabio, parece poco extendido el dato de que no culminó sus estudios secundarios. No lo tomen como una crítica, pero sus dichos me causan gracia. José Mujica y el cruce con Laura Raffo por su plan de acción Montevideo Olvidado. Durante el acto final del cierre de campaña del candidato a la intendencia de Montevideo Álvaro Villar, José Mujica se refirió de forma crítica al plan de acción de Laura Raffo afirmando que que se acuerden y van a caminar por los barrios pobres. Y se asustan porque hay ratas como ratos. Hermane, en cada ciudad del mundo, puedo medirle cinco ratas por cada habitante. Si la ciudad tiene un millón, calcule que no baja de cinco millón de ratas. Los que nunca murieron por las cloacas no tienen ni idea de lo que está pasando ahí abajo. Y es probable que desaparezcan los mamíferos de los patas y las ratas que eran. La respuesta de Laura Raffo ante la polémica crítica del exmandatario al eslogan Montevideo Olvidados fue la siguiente. Los sistemas que estamos en el cierre de la campaña electoral y se han producido hechos que ameritan detenerse a reflexionar, porque tienen que ver con valores. En la vida aprendí que cuando alguien se enfrenta a tus valores y a los de mucha gente, hay que responder de manera clara y contundente. Ayer, el expresidente Mujica se subió a un estrado y micrófono a mano, comenzó a burlarse y a decirle a Ose Díaz, aludiendo a mi persona y a nuestra campaña de un politendencia. Yo quiero responderle y le respondo, no se lo permito. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir Montevideo Olvidado las pelotas. No se lo permito yo, ni se lo permiten todas las personas que se acercan a pedirnos ayuda porque viven en una casa sin techo, sin calles, sin veredas y rodeados de basura. No le permito sembrar la división y el odio. Mujica desprecia a quien piensa diferente y entonces es el que más discrimina, el que menos integra. Mujica utiliza la pobreza en vez de buscar herramientas que saquen a niños, a mujeres y a hombres de ese lugar. Mujica no cree en el trabajo duro como herramienta de superación. Mujica desprecia la buena administración y así fueron las deudas que dejó su gobierno. Mujica también desprecia a los profesionales y entonces cree y promueve que todo se ata con alambre. Acá estamos hablando de dos visiones y dos modelos de gobierno radicalmente distintos. Mujica, permítale a sus candidatos contrastar cara a cara conmigo esos dos modelos. ¿El modelo de ser tolerante o el de insultar al que piensa diferente? ¿El modelo de actuar con educación o el del ser mal educado? ¿El modelo de dialogar o el de quemar todos los puentes? ¿El modelo de fomentar la inclusión o el de crear el sentimiento? ¿El modelo de centrarse en las personas o el modelo de pensar solo en el poder? La verdad es que estamos cansados, Mujica, de sus groserías y de la grieta que promueve. No se lo permito, porque no solamente me faltó el respeto a mí, sino a todos los uruguayos que pensamos distinto de ustedes. Muchas gracias. A la respuesta a la crítica del eslogan de la entonces candidata a la intendencia de Montevideo también se sumó la senadora Gloria Rodríguez, quien sostuvo que las críticas de Mujica fueron una condenable manera de intentar desacreditar a un candidato adversario, en este caso por el hecho de ser mujer. La discusión continuó principalmente con las respuestas de varios integrantes del Partido Nacional, aunque también la candidata a Edila por el sector de Álvaro Villar, Patricia Soria, dejó en claro no estar de acuerdo con lo que dijo el expresidente. No se centran los discursos en las apariencias de las personas, me centro en las ideas. José Mujica y su crítica al feminismo en entrevista al semanario Voces. Durante una extensa entrevista realizada por el semanario Voces en donde se tocó varios temas, Mujica hizo unas polémicas críticas hacia el feminismo. Estas fueron sus declaraciones transcritas de la entrevista. Pienso que la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Con su culo cada cual que haga lo que quiera, mientras no joda a otro. El feminismo te está invadiendo, a vos que no te gustaba mucho. Te pasaron por arriba, afirma el periodista Alfredo García, y Mujica responde. Y bastante inútil. Es bastante inútil el feminismo porque creo que el machismo es un hecho. Y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer porque crea una antípoda quejosa, que excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está allí y ahí te salen los manini y los otros. Veo que por el lado de la universidad vienen equiparados. Las mujeres son menos pelotudas y terminan las carreras. Estas declaraciones tuvieron tanta repercusión que incluso numerosos integrantes del Frente Amplio al que pertenece Mujica y de otros partidos manifestaron sus repudios en redes sociales, incluyendo un comunicado de Mujeresfa a través de Twitter. Entre varias telas respuestas a la crítica de Mujica un punto que se repetía respecto a sus polémicos dichos sobre el feminismo tenían que ver con la agenda de derechos, el revanchismo y los insultos que el expresidente mencionó. Las críticas dichas por Mujica durante la mencionada entrevista continuaron en otro punto cuando insultó de forma implícita a la política Constanza Moreira. Cito lo que dijo Mujica a continuación. Decime una cosa, ¿vos no tenés que respetar la universidad? ¿Qué te parece una catedrática de politología? Más burra que eso para hacer política, difícil de encontrar. Y la universidad queda como el culo, expresó Mujica. Nunca entendió nada. No sé qué mierda aprendió, dijo ante la afirmación del periodista, que le había manifestado. Es politóloga, pero de política nada. Esta fue una de las declaraciones más polémicas de José Mujica. Se entiende la gran molestia que generó sus dichos dentro del propio Frente Amplio, considerando que es un partido de izquierda que ha hecho un gran esfuerzo para lograr avances en la igualdad de género entre hombres y mujeres. José Mujica y la difusión de información en las redes. Cualquier cara de loco dice cualquier disparate. Faltó poner al Papa. Nada más. Lo podían haber puesto, sí. Y es notable. Este asunto de las redes da para que cualquier cara de loco diga cualquier disparate responsablemente en suce. Y bueno, es así. Y un instrumento que puede ser notable por la facilidad de comunicación, de instrucción, de sembrar información positiva, termina siendo una cloaca. Por el mal uso que hace demasiada gente. Yo no le di ni pelota. Pero frate... Porque ya tengo el cuero de cocodrilo. Han dicho tantas cosas y van a decir. Y por adentro estoy. Pero creo que duele mucho y hay que estar en guardia. Lo primero, no creer nada. Y lo segundo, como dice el tango, averiguarlos bien, las cosas bien. El viejo tango verdillano, ¿verdad? José Mújica se estaba refiriendo a cómo se difunde la información falsa por el uso masivo de las redes y menciona que solo falta que lo acusaran al Papa de comprar unos campos junto a él, Sendik y Topolansky a raíz de la difusión de un audio de WhatsApp. El propio Mújica se caracteriza por ser muy excéntrico, incluso el mismo dice muchos disparates a través de entrevistas y programas de televisión. Me causó gracia cuando lo leí en internet conociendo su forma de expresarse, si él manejara las redes sociales no duden que también diría muchos disparates. A pesar de que en este video resalte algunas de las frases más polémicas de José Mújica, no crean que estoy en desacuerdo completamente con su forma de pensar. Si comparan algunas de sus declaraciones parecen un poco contradictorias, otras agresivas y vulgares, aunque también hay otras en las que estoy de acuerdo. Como ejemplo cito cuando él habló de la delincuencia juvenil en donde resumió el por qué es viable para muchos jóvenes salir a delinquir en un sistema que hace énfasis en la cultura de compradores compulsivos. Bueno, este sería el video de hoy, si tienen alguna sugerencia para un futuro proyecto no duden dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!